El Blancho Riano Internacional Sigue su camino Sigue su camino Equivocado, sí señor Para mí, un cariño, un abrazo Sigue con el Blancho Equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traccionera No sé ni siquiera mi amor No sé ni siquiera mi amor Que te quise con toda mi vida Y solo tú, su vida es de placer Quieres volver junto a mi lado Eso no lo deseas porque te digo todo No sé ni siquiera mi amor Sigue mi camino Y solo tú, su vida es de placer Y solo tú, su vida es de placer Y solo tú, su vida es de placer La rosa Está bien, está bien Locura La famosa después de nuevo La gente después de nuevo Y ahora ¿A qué volviste a buscar? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, te aportes No siento No sé ni siquiera mi amor No sé ni siquiera mi amor Y solo tú, su vida es de placer No sé ni siquiera mi amor ¿A qué volviste a buscar? ¿A qué volviste a buscar? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, te aportes No siento No sé ni siquiera mi amor No sé ni siquiera mi amor Y no sé ni siquiera mi amor Y no sé ni siquiera mi amor Mueve, mueve, mueve Lo mueve para aquí Lo mueve para allá Lo mueve para aquí Lo mueve para allá De aquí, valla De allá, valla De aquí, valla De aquí, valla De allá, valla Vete, saca Vete, saca Vete, saca Suena Y Lo abandono, bolazo Para mi amiga Corina Rufo Italia Me dice que te vas a saber Ya no vuelvas a cruzarse De mi camino Me dice que te vas a cruzarse Ya no vuelvas a cruzarse De mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi amoración Y único atoró Hoy que la negra de mí Será muy triste Pasarme a olvidar Nuestro cariño Y yo 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 Cuando te conocí Me prometiste Curarse Curarse que eres de siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Curarse que eres de siempre Eternamente No 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 Un Yo abandono, eso que nunca te di ni ningún motivo Será tarde por causar en mi pobreza Si es así, vete nomás, nunca riqueza No quiero tener cruces en mi camino Porque nunca fui sencillo con mi cariño Yo buscaré a otra mujer que me comprenda Que sepa que me llamaba sin condiciones No quiero tener cruces en mi camino Porque nunca fui a buscar en mi cariño Yo buscaré a otra mujer que me comprenda Que sepa que me llamaba sin condiciones Que sepa que me llamaba sin condiciones Abandono, tu abandono termino clásico de oro Hay que recordar a su vida y a vivir Recordando que su vida termino clásico de oro Oye gui, osamos y poniendo toda la cerosura